bienvenidos a so sobrita music radio un súper contenido señor en este vídeo vamos a detallar todo lo que ha pasado de ya el link luego de el live de anoche donde ella culpaba a ciertas personas sobre el fracaso de su show en el en el evento de foque y también tenemos la reacción de tecachi signay señores que se ha burlado de lo que está pasando con ya el link queda hasta el final y mira quien me acompaña sin censura el negro que no necesita presentación y como decía sobrita te recomiendo que no te vaya porque tengo un rapapuelvo yo para el link vamos hermanos señor miren lo que hay vamos por parte miren tecachi signay en la trifulca que tuvo con ya el link le está diciendo ya y te dejan de utilizar esa gente no son tuyas ese pana después que dijo que tú no era artista ahora te está usando para vender su boleto el mismo tecachi lo dijo en el live lo pueden buscar te están utilizando para marketing para vender vaina y toda la vaina bien vimos ya el link que se reconcilió con el vocero del alfa para no mencionar el nombre para que no me van en el canal porque a veces cuando se quilla nos manda un strike y ya van dos veces que lo hacen no tienen valor entonces vimos ya el link en coro vaina anunció su presentación el prudente que se llama ya en new jersey bien chévere llegó el día vimos ya el link que fue la única artista que estaba haciendo la de los ensayos y todo eso muy contenta la perversa tuvo un show espectacular y luego de la perversa entró ya el link el show de ya el info corto y comparado con el de la perversa fue pésimo ya el link estalló en las redes sociales que ya yo hablé y puse el obidón de él ella acusaba al equipo en pocas palabras al vocero del alfa de que las cosas no salieron como ella pidió que había una reja que había que si yo que que había un intro y que nada de eso y que la cortaron cruce lleve entrenar un tema que se llama dame chapa es un tema nuevo ya quería entrenarlo ahí y no pude entrenarlo todo chévere bien pran vimos de que ya el link el día de ayer había borrado todo y ella había publicado el intro había publicado la coreografía que tenía del tema dame chapa todo el mundo entendía no que tal vez habían conciliado con 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 la persona del evento pero no señores la vaina está picante que ya el link dejó de seguirlo él también dejó de seguir a ya el link entonces el día de hoy el link ha estado dejando algunos mensajes entredicho en las redes sociales por ejemplo hace apenas 10 minutos a la hora de la grabación de este vídeo quien ni en mi plataforma está ya el link dijo lo siguiente no han hablado de más nada no han hablado de más nadie diablo aún metiéndome el pie sólo hablan de mí dijo ya el link luego ella publicó lo siguiente donde dijo quiero darle gracias a todo el que se dio cita para verme ayer aunque las cosas no salieron como la planeamos les di lo mejor de mí con todo y se me pusieron las canciones al revés y a todas me la cortaron yo seguiré trabajando y preparándome para darle a ustedes lo mejor de mí y aún y aún no han visto lo que lo que mucho quiero darles a mis fanáticos gracias por todo el apoyo y para la próxima mis rejas estarán listas estuvo diciendo ya el link burlándose en en tripa pero también dijo que le sigue metiendo el pie dejó de seguir a a foque lo bloqueó en instagram no creo que lo va a seguir lo bloqueó entonces la vaina y está picante antes yo dará la reacción de tecashi que aquí la tengo porque tecashi luego que pasó eso reaccionó pero lo borró pero usted sabe que uno siempre está activo claro y yo lo tengo yo quiero escuchar la opinión de sin censura sobre lo que pasó con ya el link la más viral diga usted sin censura no mira oye que sucede ya el link la más viral dame silenciar esto porque esto me está quitando la concentración y quiero fluir lo más tranquilo posible de él mira ya el link la más viral es cierto utilizaron a ya el link para vender el evento para nadie eso es un secreto ya el en una figura que mueve masas aunque muchos no lo quieran admitir ya el link mueve masas ya el link tiene una fanática la chivirica que mueren y matan por esa mujer que yo no sé cómo entiende antes de yo decir lo que yo voy a decir yo quiero que ustedes sepan que yo soy una de las personas que más apoyado a ya el link el que me sigue sabe no es que no tengo que quedar a prueba el que me sigue sabe que es una persona que más defendió a ya el link en todo su proceso en todo el proceso la carrera de el niño me echado a ya el link al hombro comentario de todo defendiendo a ya el link pero que sucede en esta ocasión uno no puede alegrar uno no puede alegrarse del mal de nadie pero qué bueno que le pasó eso a ya el link como así qué bueno que le pasó eso a ya el link y digo esto porque el nunca deja de ser el grábate esto ya el link y cualquier mujer que esté escuchando esto cualquier ser humano el nunca deja de ser diablo entonces si tú en diferentes ocasiones viste todo lo huevo que esa persona que no voy a mencionar que sobre todo lo que la mencionen todo lo daño que le hizo a tu relación para aclarar no es que yo no quiero que la mención es que me mandan a entrar al canal eso mismo si esa persona todo lo da toda la cosa que se inventó tratando de hacerte daño a tu relación tratando de hacer daño a tecachi que era tu pareja toda esa vaina y a pesar de eso tú te deja de tecachi y lo primero que hace unirte con unirte con él y que pase el daño a tecachi como pase el pase el pase sentí mal a tecachi está bueno que te pase eso y no estoy defendiendo a tecachi sino que tú no tú tú no puedes porque tú discutas con una persona hacerte amigo de alguien que era tu enemigo sin ver ningún beneficio porque qué beneficio de ella en ese concierto ella misma lo dijo no le estaban pagando para cantar ahí no no le pagaron el vehículo tuvo que alquilarlo ella no no le dieron dinero no no le dieron nada lo único que lo que le pusieron a él y fue la vestimenta o sea cuál es el maldito beneficio de toda la publicidad a un evento internacional que está vendiendo taquilla que se está haciendo dinero con tu imagen y tú no está ganando nada o sea cuál es el maldito beneficio tú no necesitaba eso tú no necesitaba eso tú no quiere entender el peso que tú tienes como figura pública a nivel internacional y se lo he venido diciendo hace muchísimo tiempo ya él y no sabe el diamante que tiene en la mano porque es una mujer que dice ah y están todos los medios internacionales pendiente lo que dice esa mujer y entonces tú agarras y utiliza esa influencia para llenar un concierto a un don nadie que te ha hecho muchísima verdad a tu pareja si es un don nadie porque es un ser humano que no sirve no no lo de la vida una más 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 que el tipo de dura que da será envió en su trabajo envió bueno pero el evento es un éxito independientemente de ella y el inglés es el que aplaudirlo yo no te lo mira yo no quiero enfocarme en esa persona quiero enfocarme en el link porque ella ella fue la que sea se auto huevió ella misma loco no sé tú no puedes salir gritando de algo que quiera básicamente pero como que se dice premeditado premeditado porque mira tenemos que ser sincero tenemos que hablar claro hay mucha gente que están diciendo por ahí que no que haya lindo la sabotean a jailín si la sabotean ahí hay jailín si la sabotean ahí si usted evalúa bien la sabotean porque se ve cuando ella manda para la música y se la se la dejan correr se ve en el momento en el que ya estaba bueno que ya guatina para adelante en la presentación y le paran la música en pleno acto o sea si la sabotearon no vamos a tapar el sol con un dedo la sabotearon a ella jailín pero está bueno que la sabotean está bueno no tienen que hacerte más de ahí yo yo no sé qué raro que no te tiraron cácaras de guineo para que revalen la tarima porque tú sabes que son gente que simplemente se aprovechan de ti de lo que tú eres que sucede otra cosa en el supuesto intro que no le pusieron a jailín por esto digo que si los sabotean sale o salía la imagen de anuel imágenes imágenes de anuel de ella besándose con besándose con anuel o sea y una canción de fondo de anuel una palabra entiende entonces por eso es que viene el sabotaje porque es lo que pasa a algunos en medio de aquí anuel le prohibió que lo vinculen con jailín exactamente entiende entonces por eso de ahí es que viene el sabotaje a jailín porque quieren el mínimo vínculo con la imagen de anuel con jailín si ustedes se fijan jailín habló habló y se dejó de anuel y subió un vídeo cantando música de anuel de que o sea se después en estos días yo lo que hace como dos días volvió y subió otro vídeo cantando música en una discoteca de anuel y anuel nada 08 80 entonces mi loca si tú te va a poner para lo tuyo ponte para lo tuyo porque si la vi ahí que estaba trabajando la vi que estaba enfocada esa mujer si ensayo primera vez que la veo en ese en esa situación eso es lo que le duele a ella que ya preparó un buen show y no se lo dejaron dar a otros sino no está bien otra cosa que le dolió a ella fue que la perversa estuvo antes que ella y la perversa su show completo me entiende si es que no para nadie es un secreto si la sabotearon el que diga que no la sabotearon no está siendo coherente a jailín si la sabotearon la sabotearon le pararon la canción cuando ella estaba en medio del baile cuando iba a como a hacer el cierre del baile cuando le van a levantar los bailarines ahí le paran la música o sea hay un sabotaje usted sabe que referente a eso este cachito estuvo reaccionando publicó varias historias aunque luego la borró miren ahí no no me ayuda y si se ve ahí se ve verdad ahí vemos la primera historia que publicó tecate eso fue jailín haciendo la y diez minutos para lo público tecate y dijo tecate un palo rico tete luego puso lo mismo y dice un palo rico tete me meo tití dile que domingo eso ya sale antes que se le robe ya se hizo burlándose de que el domingo que si sale la vaina en pocas palabras luego público algo como de un hotel una vaina y le puso ya tata y todo el mundo tiene ya ya usted va a entenderlo en pocas palabras o sea y puso emoji riéndose por pila burlándose de lo que estaba pasando porque prácticamente él se lo advirtió en pocas palabras sé que yo no entiendo que él se está burlando porque le estaba diciendo ya y te están usando te están usando porque está diciendo que eso es el domingo que si yo qué patatín bien o mal por tecate y que se burle sin censura como te explico mira no está bien a simple viéndolo de un nivel sencillo no está bien que él se burla pero que sucede en este mundo de del entretenimiento que hay ciertas personas con demagogia cuando tú haces algo mal te martillan heavy te martillan heavy 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 te dan con mala fe para explotarte para que para que tú no logres levantar cabeza de nuevo entonces si te cachis que uno de los más atacados con el con respeto a yailín no hace eso estaría mal tiene que hacerlo porque él también se debe una a una fanaticada hay fanáticos hay fanáticos de tecachi que se sienten tan identificado que le duele cuando ya él tiene éxito entiende eso y hay fanáticos de yailín que le dolería cuando tecachi tiene éxito entonces ellos se deben a una fanaticada que por obligación tiene que hacer una relación una reacción a que ese no sea su sentimiento real pero tiene que hacer tiene que votar una una reacción como como de venganza una reacción de satisfacción como que dice demostrado te mira tú viste si yo hubiera estado ahí no te pasa eso y de verdad y en poca palabra fue así y en poca palabra pero vamos a ver qué va a ser yailín de aquí en adelante no lo mismo lo mismo porque que ya él no no coge consejos loco ella no coge consejos ella la conseja a todo el mundo lo pasa que mira yo te voy a decir algo que tenía esto pendiente gracias de que me llegó a la mente ahora con jailín la más viral está pasando un comportamiento que es lo más común por lo menos en república dominicana no sé en otros países cuál es cuál es el comportamiento el comportamiento de la sustitución con facilidad yailín hace un comportamiento que no es solamente yailín y como dice en casa blanca es más del 90% de las mujeres de república dominicana suena triste eso y feo pero la realidad el comportamiento de la sustitución con facilidad que sucede ya no aguantan un proceso no soportan un proceso de decir mira yo yo voy a a esperar que esta relación pase ok ya yo termine contigo yo voy a sanar primero él sabe que mientras está hablando veo algo que salió ahora mismo en un comentario que dejó tecache burlándose más lo estoy diciendo mira lo que dice tecache ahora que le dijo que es reja no entiendo sigo viendo comentarios que me robé reja que maldito es eso o sea que ese reja no sabe que es la reja él se está burlando de yailín bueno o sea que eso está viral ahora mismo de reja en la reja pide desde memes de que buscándole la reja a yailín que nunca le salió en el video bueno así es que está la vaina pero si mira yo le iba a decir que me interrumpió cuando estaba hablando si estas mujeres no aguantan un proceso si tú te fijas yailín se dejó de examen antes de dejarte de examen ya se publicó con anuel se dejó de anuel antes de hacer publicar casi mente que ya se dejó de anuel se hace pública con tecache y utiliza ese mismo marketing como que se llama el moreno con lo que ella grabó Lil TJ eso es el nivel el sistema de la sustitución con facilidad no que son enemigos de tecache eso mismo son personas que vienen siendo enemigas ok tecache era enemigo de anuel verdad me metí con tecache ahora el tipo era enemigo de tecache me metí con él ok como el tipo quizá no quería relación que voy a hacer déjame yo asociarme con alofoque que era también otro enemigo de tecache o sea hacen la cosa tratando de herir a la persona con la que estaban o sea se supone que si tú estabas con esa persona era porque tú lo querías o algo te daba o sea donde queda el sentido de respeto ok esa persona ok yo no me sentía bien con ella pero yo le debo yo le agradezco y yo entiendo que está mal que está mal de que yo esté con esa persona que yo sé que que era enemigo de mi pareja y de repente yo hacerme el más amigo de esa persona eso está mal y eso está pasando en la mayoría de los barrios por eso no quiero culpar a Yailin ya la mujer cualquier mujer tú haces una vaina para papá y dice que yo contigo y fácilmente siga con el tipo con el que tú discutiste tenía problemas wow y eso está pasando en los barrios y Yailin es simplemente la encarnación la que lo lleva a ser famoso ese sistema ¿entiendes? y eso es lo que está pasando no podemos culpar a Yailin sino es un sistema de que las mujeres ahora mismo son las que están controlando esta vuelta wow ¿entiendes? ya usted sabe bueno vamos a ver entonces que para este caso no tengo más nada que aportar ahí aportamos todo lo que dijo Tecachi lo que ha dicho Yailin solo queda que usted emita su opinión aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande